La chica electrónica, muy romántica, romántica, a ver, a ver, a ver, noche no te vayas, Quédate con nosotros para siempre, tú que sabes que somos dos amantes, que vivimos dos vidas diferentes, noche no te vayas, míranos qué felices nos sentimos, en un mundo de amor incomparable, en un mundo que nunca conocimos, si la gente la espalda nos da, por las leyes haber quebrantado, que nos diga a quien quiera juzgar, si en su vida jamás ha pecado, noche no te vayas, déjanos en tu manto eternizarnos, no queremos vivir el nuevo día, preferimos morir que separarnos. Si la gente la espalda nos da, por las leyes haber quebrantado, que nos diga a quien quiera juzgar, si en su vida jamás ha pecado, noche no te vayas, déjanos en tu manto eternizarnos, no queremos vivir el nuevo día, preferimos morir que separarnos. amor, no te vayas. Y cayó la noche Dicen en algunos relatos Pero ya me lo imaginé Imagínate una noche llena de estrellas En un lugar donde se aprecien todavía Con la luz de la luna Y tú plenamente enamorada Bueno, yo enamorada con alguien Qué padre, ¿no? Pues si estás con la pareja ¿Para qué quieres luna y estrellas? Para que se ponga más romántica la cosa No, no Porque ya una noche ¿Y con quién? Se te olvida todo lo demás Por fortuna Porque así En vez de mira la luna O mira las estrellas Hazte para acá Y te pellizcan Pues muy mejor José Alfredo lo dice No hace falta Que salga la luna Así es cierto No hace falta ni que el cielo Este lindo Para decirte lo que yo quiero contigo Además es pleno el amor Y mete estrellas Y luna Y todo lo que quieras Escenario, aire Trópico Trópico Lo que sea Sí El pudo amor Y hasta aunque te llueva Ay, qué bonito aguacero Ándale, sí, sí No, bueno Ya noche de pasión Hasta que sin amor Oh 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 Oh